Poner bohónico, una voz grita, unamos nuestra voz a la voz de la iglesia, que a través de la virtud de la zona, en este inmenso desierto, grita a Dios, para alabar, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, bendito, paz y Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tiembla el frío de los astros y el silencio de los montes duerme sin fin. Sólo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos tuyo, tuyo somos, Señor. Ese insomne temblor del agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente, que vuelve a ser pura y joven, como una esperanza. Sólo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llega hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un invadir. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tu maravilla por los muertos, si alzarán las sombras para darte gracias. ¿Se anuncian en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, encomiendo mi espíritu. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que al levantarnos mañana, lo invitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Salve, Reina de los Cielos, y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, Raíz, ruega Cristo por nosotros. Salve, Raíz, salve, puerta, que MAY TIÁN JunCCA. Gracias por ver el video